Ah, yeah, Arcángel Pá, One Son A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la atención Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi, alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que falle esa combinación De flow una ensalada mixta, palomo no insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmonto como Legoland Y si yo te enseñalo los míos te los dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Me dejando sin regalo a tomar parío Santa Claus con la esencia del glitch me tío Y ya la vi anda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a la ser Y ya la vi anda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola, mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obligo, no me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, Step Back, Lion Pack Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe, por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abueles y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Na, 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 ja Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ey Y este es otro juego que me voy no hitler Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos los jitter, ey Los haters no salen, yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter, eh, ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra La VIP, seater, je, je Papi, vámonos ya, quiero chingar Ok, ok, dame, hombre, ahí Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, hoy con el delo En hecho privado, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo, ey Mami, chapeame, no me molesta Que después yo te voy a romper con el néctar Y ya le di a las dos, la amiga repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola, je Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Austin, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer No 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 Señor Santos y el Señor Martínez once again Lo fama, mano Ah El cano del par Yes, sir Ay I'm a professor It's flowing Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Ay Bad Bunny, baby Ay Bad Bunny, baby Ay Bad Bunny, baby 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 Ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No por mi intención, quedarme con toda la tensión Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Esta cabrón, muy cabrón, papi alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que vaya esa combinación De flow, una ensalada mixta, palomo no insista Cuando se habla de grandeza, no estás en la lista Neverland, los desmonto como Lecolano Y si yo te enseñalo, los míos te los dan Y vas pa' dentro, pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Me dejando sin regalo, tomo el parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido Bajó en la vía, me escondó, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame y te obligan, no me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa, eh, Luca Step back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abueles y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En San Dulce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Na, 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 ja Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ey Y este es otro juego que me voy no hitler Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos los jitter Los haters no salen, yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Estoy ocupado haciendo dinero Sólo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, estoy con el lelo En hecho privado, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo, ey Mami, chapeame, no me molesta Que después yo te voy a romper con Ernesto Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico, me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola, ja Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Hosting, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda Que no va a volver a nacer No ¿ over a ni de la часть? La verdad, la verdad, la verdad, la verdad Ella no le gusta el reggae no pero le encanta como canta la sensación No cu mi intención, quedarme con toda atención Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Esta cabrón, muy cabrón, papi, alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrona la vista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que falle esa combinación The floor, una ensalada mixta, palomo incita Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Oh, Neverland Los desmonto como Legolano Y si yo te enseñalo los míos te los dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Me dejando sin regalo a tomar parío Santa Claus con la esencia del glitch metido Y la vía me escondó La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda Que no va a volver a nacer Y ya la vía anda cuando La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obliga No me vuelves a ver Tu VIP quieres que la rompa Lucas, Step Back, Lion Pa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compa Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurcia y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz al Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Nah, nah, nah Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Ey Y este es otro juego que me voy no hitler Vengo de PR, tierra de Clementa Mis encojones me tienen todos los jitter Ey Los haters no salen Yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok Dame un break Ey Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, estoy con el lelo En hechos privados, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Ey Uh Mami, chapeame, no me molesta Que después yo te voy a romper con el néctar Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Austin, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer Yeah Yeah, 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 yeah Señor Santos y el señor Martínez once again Ay cano el podcast Yes sir Ey Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby It's Metal Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Ay, buck bunny bayba, ay, buck bunny bayba, ay Black bunny bayba, bbya, bbyn, b mình, bbyn Yeah Alcángel pa' One time A ella no le gusta el reggaeton Pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Quedarme con toda atención Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Esta cabrón, muy cabrón Papi Alca, pídame la belición Joder, mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible que falle esa combinación De flow, una ensalada mixta Palomo no incita Cuando se habla de grandeza, no estás en la lista El Neverland Los desmonto como le golan Y si yo te enseñalo, los míos te lo dan Y vas pa' dentro, pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejando sin regalo estos mal paríos Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y hoy la vi andas con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda Que no va a volver a nacer Y hoy la vi andas con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obliga Y me vuelve a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas Step back La yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otro a Bozerville El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Na, na, na Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Y este es otro juego que me va y no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos jitter Los haters no salen, yo nunca los veo En la calle pa' mí que ellos viven en Twitter Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, estoy con el lelo En hechos privados, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Ay, uh Mami, chapeame, no me molesta Que después yo te voy a romper con el néctar Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico, me lo amamos En la boca de la otra se le echó Hola, ja Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Austin, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer En la boca de la mierda, Ultra Y también te equivoc suffering Ay, hey, 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 hey Señor Santos y el Señor Martínez once again No, será El Camerbo Yes, sir Max, a professor It's so fat Bad Bunny Waber 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 A ella no le gusta el reggaeton Pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Quedarme con toda atención Vive en una mansión Y no me sé ni la dirección Está cabrón Muy cabrón Papi Alca Pídame la bendición Yeah Joder Mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible que falle esta combinación De flow una ensalada mixta Palomo no insista Cuando se habla de grandeza No estás en la lista Neverland Los desmonto como Legolas Y si yo te enseñalo los míos te los dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejando sin regalo a tomar parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y ya la vi anda con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda Que no va a volver a nacer Y ya la vi anda cuando la amiga me miró El VIP se pegó El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Es la viña de la señora En la nacería Y ya la viña Tampoco El VIP se pegó El VIP se pegó El VIP se pegó Los haters no salen, yo nunca los veo en la calle pa' mí que ellos viven en Twitter Estoy ocupado haciendo dinero, solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra la IBC Papi, vámonos ya, quiero chingar Te escupo la boca, te jalo el pelo, estoy con el bicho, hoy con el lelo Necho privado, un polvo en el cielo, ay, quiero una puta, una modelo, ay Mami, chapeame, no me molesta, que después yo te voy a romper con el néctar Y ya le di a las dos, la amiga repitió Wow, qué rico, me lo mamó, en la boca de la otra se le echó Hola, mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Austin, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer No Oye en serio, no va a volver a nacer anticipación de una leyenda que no va a volver a olvidar Ah, yeah Alcángel pa' One son A ella no le gusta el reggaeton Pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Quedarme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Esta cabrón, muy cabrón, papi alca Pídame la bendición, brrr Joder, mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible es que falle esa combinación De flow una ensalada mixta Palomo no insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland Los desmonto como Lecolano Y si yo te enseñalo los míos te lo dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Viajando sin regalo a tomar parío Santa Claus con la esencia del glitch metido Y ya la vi anda con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny Un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda Que no va a volver a la cel Y ya la vi anda con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny Un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obligan Y ya no me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, Step Back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abueles y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dama en Lilia y otra voz el Beatles El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Nah, nah, nah Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Ay Y este es otro juego que me voy no hitter Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos jitter Ay Los haters no salen, yo nunca los veo En la calle pa' mí que ellos viven en Twitter Eh Ey Ok Estoy ocupado haciendo dinero Sólo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Life Visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok, dame un break Ey Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, hoy con el lelo Mecho privado Un polvo en el cielo Ay, quiero una puta Una modelo Ay Mami, chapeame, no me molesta Je Que después yo te voy a romper con Ernesto Y ya le di a las dos La amiga Repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola Ja Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Si yo la vi, andas con dos La amiga, mi amigo El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Austin, un gusto y un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer No Señor Santos y el señor Martínez once again Lo conoce El Camelpa Yes, sir X, my professor It's flowing, time Backbunny, way back Backbunny, way back Backbunny, way back Backbunny, way back Yeah Arcángel pa One time A ella no le gusta el reggaeton Pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Que duerme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón Papi, alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible que falle esta combinación De flow, una ensalada mixta Palomo no insista Cuando se habla de grandeza, no estás en la lista Neverland Los desmonto como Lecolán Y si yo te enseño, los míos te lo dan Y vas pa' dentro, pero te lavan Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejándose un regalo a tomar parío Santa Claus con la esencia del glitch metido Y bajo la vianda con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obligó, no me vuelve a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, step back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz al Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Na, na, na Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Ay Y este es otro juego que me va y no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos los jitter Ay Los haters no salen, yo nunca los veo En la calle pa' mí que ellos viven en Twitter Ay, ok Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok Dame un break Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, hoy con el lelo En el choo privado, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Ay Mami, chapeame, no me molesta Que después yo te voy a romper con el nexo Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con do La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Hosting, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer No 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 Señor Santos y el Señor Martínez once again Puse con unaкоchuta El car magneto con grandpa Yes sir Ey Back bunny waiver Professor Back bunny waiver It's floating Back bunny好吧 Bad bunny waiver Ey Bad bunny waiver Ey Bad bunny waiver Ey Bad bunny waiver Baby Skin Plátum Dentro 갈 ện A ella no le gusta el reggaeton Pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Quedarme con toda tensión Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón Papi, alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible que vaya esa combinación De flow una ensalada mixta Palomón, incita Cuando se habla de grandeza no traje la lista Neverland, los desmonto como Legoland Y si yo te enseño los lonesos te lo dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Llejando sin regalo a tomar parío Santa Claus con la esencia del glitch metido Y bajo la vía andas con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda Que no va a volver a nacer Y ya la vi andas con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obligan No me vuelves a ver Tu baby quieres que la rompa Lucas, step back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe Por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos Y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilia y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Nah, nah, nah Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Ay, y este es otro juego Que me voy no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones Me tienen todos los jitter Ay, los haters no salen Yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Ah, ay, ok Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo Pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más De lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok, dame hombre Ay, te escupo la agua Te jalo el pelo Estoy con el bicho Estoy con el lelo En el chat privado Un polvo en el cielo Ay, quiero una puta Una modelo Ay, ah Mami, chapeame No me molesta Que después yo te voy a romper Con el néctar Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico Me lo mamó En la boca de la otra Se le echó Hola Mi nombre es Benito Un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo la vi Andas con dos La amiga Me miró El VIP Se pegó Claro que sí Claro que entró Hola Mi nombre es No tengo gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda Que no va a volver a nacer No Oh Eh, eh, eh Yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Señor Santos y el señor Martínez once again Esa mano a la nariz Al cano es el par Ah Yes, sir Hey Al profesor ¡Vad, Biczban! ¡Ay! Backbone R Enter momento nomš Cá 그렇지 Sā E which A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que falle esa combinación De flow una ensalada mixta, palomo no incita Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmonto como Legoland Y si yo te enseñan los alumnos te lo dan Y vas pa' dentro pero te la vayan Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Dejando sin regalo a tomar parío Santa Claus con la esencia del glitch metido Y bajo la vienda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a la ser Y ya la vi anda cuando la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola, mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame y te obligó, yo no me vuelve a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, step back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilia y otra voz al Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Na, na, na Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Y este es otro juego que me va y no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos jitter Los haters no salen, yo nunca los veo En la calle pa' mí que ellos viven en Twitter Eh, ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Sólo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok, dame un break Ey, te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, estoy con el lelo En el chat privado, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Ey, uh Mami, chapeame, no me molesta Que después yo te voy a romper con el néctar Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico, me lo amamos En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es José, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda Que no va a volver a nacer No No Yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Señor Santos y el señor Martínez once again Por favor, mamá, no Ah El cano del par Yes, sir Ay, I'm a professor It's all for you Bad Bunny Wai-Bah Alcángel pa' One son A ella no le gusta el reggaeton Pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Quedarme con toda la atención Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Esa cabrón Muy cabrón papi alca Pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible que falle esa combinación Deplo una ensalada mixta Palomo no insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland Los desmonto como Legoland Y si yo te enseñalo los míos te los dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Dejando sin regalo estos mal parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y ya la vi anda cuando la amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola 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 Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obligan Y me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, step back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compa Pregúntaselo a tu compa Todo el mundo ya sabe Por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Nah, nah, nah Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Ay Y este es otro juego que me va y no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos jitter Ay Los haters no salen, yo nunca los veo En la calle pa' mí que ellos viven en Twitter Eh Ey Ok Estoy ocupado haciendo dinero Sólo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Jeje Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok, dame hombre Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, hoy con el lelo En el chat privado, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Ey Uh Mami, chapeame, no me molesta Jeje Que después yo te voy a romper con el néctar Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico, me lo amamos En la boca de la otra se le echó Hola Jeje Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Hostin, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer No Uh Uh, uh, uh Yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Señor Santos y el Señor Martínez once again Lo hacemos en el mundo Ay, caja en el pa Yes, sir Ay Backbunny, baby A professor Backbunny, baby It's flow for three Backbunny, baby Backbunny, baby Ay Backbunny, baby Ay Backbunny, baby Ay Backbunny, baby Backbunny, baby Backbunny, baby Backbunny, baby Backbunny, baby Oh my god Esa cabrón Muy cabrón Papi, alca Pídame la bendición Yeah Joder Mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Oh Imposible que falle esa combinación De flow una ensalada mixta Ah Palomón insista Cuando se habla de grandeza No estás en la lista Oh Neverland Los desmonto como Legoland Y si yo te enseñalo los míos te los dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Me dejando sin regalo estos malparidos Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y bajo la vienda con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí Claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer Y bajo la vienda con dos La amiga me miró Sí María ¡Gracias! 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 Alcanalfa Wonza Ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi, alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que falle esa combinación De flow una ensalada mixta, palomo no insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista En el real, los desmonto como le golan Y si yo te enseñalo, los míos te lo dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Me dejando sin regalo a tomar parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y ya la vi, anda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola, mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer Y ya la vi, anda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola, mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obligan y no me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, Step Back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dama en Lilia y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Na, 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 ja Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ey Y este es otro juego que me va y no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos los jitter Ey, los haters no salen Yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Sólo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok, dame un break Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, estoy con el lelo En el hecho privado, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo, ey Mami, chapeame, no me molesta Que después yo te voy a romper con el néctar Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico, me lo amamos En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con dos La amiga, ven, miro El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Austin, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda Que no va a volver a nacer No Señor Santos y el señor Martínez once again Por favor, mamá, mamá El cambio del pa Yes, sir That's my professor It's flow for time Bah, 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 bah ¡Bum, bum, 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 bum! A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la atención Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi, alca, pídame la belición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que falle esta combinación, de flow una ensalada mixta Palomo no insista, cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmonto como Lego Lana Y si yo te enseñalo, los míos te los dan Y vas pa' dentro, pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejando sin regalo, tomo el parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y ya la vi anda cuando la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a la ser Y ya la vi anda cuando la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obligan No me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, step back, la yompa No me vuelves a ver No me vuelves a ver Tú estás loco por vender el arma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En San Dulce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilia y otro voz el Beatles El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Nah, nah, nah Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Ey, y este otro juego que me voy no girer Vengo de PR, tierra de Clementa Mis encojones me tienen todos los jitter Ey, los haters no salen Yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Eh, ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ay, ok Dame un break Ey Te escupo la boca Te jalo el pelo Estoy con el bicho Estoy con el lelo No hechos privados Un polvo en el cielo Ay, quiero una puta Una modelo Ey Uh Mami, chapeame, no me molesta Que después yo te voy a romper con el néctar Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito Un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo la vi Andas con dos La amiga Me miró El VIP se pegó Claro que sí Claro que entró Hola Mi nombre es Hot Tengo gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda Que no va a volver a nacer No Uh Uh, uh, uh Yeah Yeah, 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 yeah Uh Señor Santos y el señor Martínez once again Yes, sir Ah Al can, el pa Yes, sir Ay Backbunny, va y ba Professor Backbunny, va y ba It's flowing Backbunny, va y ba Backbunny, va y ba Ay Backbunny, va y ba Ay Backbunny, va y ba Backbunny, va y ba Ba, ba, ba Bum, ba, bum ¡Bum, bum, bum! A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la atención Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Esta cabrón, muy cabrón, papi, alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que falle esa combinación De flow una ensalada mixta, palomo no insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmonto como le golan Y si yo te enseñalo, los míos te lo dan Y vas pa' dentro, pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejando sin regalo estos mal paridos Santa Claus con la esencia del glitch metido Y ya la vi anda cuando la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a la ser Y ya la vi anda cuando la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obligan No me vuelves a ver Tu VIP quieres que la rompa Lucas, Step Back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz el Beatles El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Na, na, na Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ey Y este es otro juego que me va y no gire Vengo de PR, tierra de Clementa Mis cinco jones me tienen todos jitter Ey Los haters no salen, yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Eh, ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Sólo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok, dame, hombre, ahí Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, estoy con el lelo En el chat privado, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Ey, uh Mami, chapeame, no me molesta Que después yo te voy a romper con el néctar Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico, me lo amamos En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito Un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo la vi Andas con dos La amiga Me miró El VIP se pegó Claro que sí Claro que entró Hola Mi nombre es Hosting Un gusto, un placer Estás escuchando A una leyenda Que no va a volver a nacer No Uh, uh, uh Yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Señor Santos y el señor Martínez once again Lo fama, mano Sir Ah El cano del pa Yes, sir Ay I'm a professor It's flow for time Backbunny, baby Ay, backbunny, baby Ay, backbunny, baby Ay, backbunny, baby Ay, backbunny, baby Buh, buh, bah, bumbner Buh, bum, bum, bum Ah Yeah Arcángel Paz A ella no le gusta el reggaeton Pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Quedarme con toda la atención Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Esta cabrón, muy cabrón Papi, alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible que falle esa combinación De flow una ensalada mixta Palomo no insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista En el regalo, los desmonto como Lecolán Y si yo te enseñalo, los míos te los dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejándose un regalo, toma el parío Santa Claus con la esencia del glitch metido Y bajo el avión, la condola, mira, me miro El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer Y ya la vi anda cuando la amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola, mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obliga, no me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, Step Back, Lion Pa' Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan las abuelas y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes ¡Suscríbete al canal! 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 A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la atención Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que falle esa combinación, de flow una ensalada mixta Palomo no insista, cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland